Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Empezamos con la Liga Española. El Cádiz empató 1-1 frente a la Almería del local. El Cádiz fue con Ledesma en el arco, Carcelén, Fali, Hernández y Espino, los cuatro en el fondo, Fernández y Acara en los medios centrales por bandas Bongonda y Ocampo y arriba Sobrino y Negredo. En Almería fue con Martínez en el arco, Pozo, Chumi, Babich y Akime de los cuatro en el fondo, Robertone de cinco, Leo Bautistao de la Hoz, Melero y Ramazani de los cuatro en medio campo y arriba Turé. El Celta empató 1-1 frente al Sevilla del local. El Celta fue con Marches en el arco, Minguesa, Aido y Núñez en los tres centrales por bandas Hugo Mayo y Galán en el medio pivote, Beltrán y Vega y arriba Larsen, Servi y Yago Aspas. El Sevilla fue con Bono en el arco, Navas, Carmona, Fernández y Sara, los cuatro en el fondo, Jordán y Gudel, los medios centrales, por bandas Oliver Torres y Hugo Acuña y en punta Mir y Nesiri. Granado Tapia en este partido estuvo en el banco todo el partido. El Real Madrid le ganó 2-0 al Valladolid de visita. El Valladolid fue con Masip en el arco, Fresneda, Fernández, Iván Sánchez y Escudero, los cuatro en el fondo, Moncho y Aguado en los medios centrales, Mesa y Plano por bandas, León y Javi Sánchez en la delantera. El Real Madrid fue con Courtois en el arco, Carvajal, Rüdiger, Álava y Vendí, los cuatro en el fondo, Ceballos, Cruz y Valverde, los tres medios y arriba Asensio, Vinicius y Benzema. El Barça empató 1-1 frente al español de local. El Barça fue con 3-0 en la portería, Roberto, Christensen, Alonso y Jordi Ava, los cuatro en el fondo, De Jong, Gabi y Pedro, los tres medios y arriba Rafinha, Ansu Fati y Lewandowski. El español fue con Fernández en el arco, Gil, Gómez, Cabrera, Calero y Oliván, los cinco en el fondo, Melame, Darder y Sousa, los tres medios y arriba José Lu y Bright White. La Real Sociedad le ganó 2-0 a los Asunas de local, La Real fue con Remi en el arco, Subeldi, Alustón, Don Enormand y Enrico, los cuatro en el fondo, Subimendi y David Silva, los medios centrales, Braith Méndez y Takefusa Kubo, los jugadores por banda y arriba Sorlot y Cho. Los Asunas fue con Fernández en el arco, Peña, Una y García, Cruz, David García y Sánchez, los cinco en el fondo, Moncayola, Torro y Gómez, los tres medios y arriba Oroz y Ávila. Y el Villarreal le ganó 2-1 al Valencia de local. El Villarreal fue con Reina en el arco, Kiko, Albiol, Pau Torres y Moreno, los cuatro en el fondo, Parejo, Capu y Vain, a los tres del medio y arriba Jeremy Pino, Chucuese y Gerard Moreno. El Valencia fue con Mavardasville en el arco, Correa, Diakaví, Comer y Gaia, los cuatro en el fondo, Nico, Musa y Almeida, a los tres del medio y arriba Castillejo, Díaz Lino y Edinson Cavani. Y para terminar este primer noticiero del año, vamos con la Premier League. El Brentford le ganó 2-0 al West Ham de visita. El West Ham fue con Fabianski en el arco, Dawson, Ogbona y Criswood, los tres centrales, Emerson y Kufal por bandas, Rice y Paqueta, los medios centrales, y arriba Bowen, Benrama y Ian Lucas Kamaka. El Brentford fue con David Ryan en el arco, Pinox, Sanka y Mi, los tres centrales, Da Silva, Jensen y Norgar, los tres medios por bandas, Henry y Rössler, Rasmussen y en punta, Toney y en Beumont. El Liverpool le ganó 2-1 al Leicester de local. El Liverpool fue con Keregen en el arco, Alexander-Arnold, Mati, Van Dijk y Robertson, los cuatro en el fondo, Henderson, Thiago y Eliott, los tres de medio, Salah, Oletch, Chamberlain y Núñez en la delantera. El Leicester fue con Walter en el arco, Thomas, Amarty, Faiz y Castagne en los cuatro en el fondo, Sumare de Bibote, Pérez, Ndidi, Teusbury Hall y Warner en los cuatro en la mitad de la cancha, y en punta, Patzondaka. Creo que aquí me he equivocado y ha jugado Alisson, pero posiblemente, bueno, aquí tengo a Heller, pero posiblemente haya jugado el arquero brasileño. El United ha ganado 1-0 al Wolves de visita. El Wolves fue con José en el arco, Semedo, Kilman, Collins y bueno, los cuatro en el fondo, Moutinho, Neves y Matheus Núñez, los tres de medio, Juan, Podens y Diego Costa en la delantera. El United fue con De Gea en el arco, Juan, Bisaca, Varane, Show y Malasia, los cuatro en el fondo, Casemiro, Yeriksen y Bruno Fernández, los tres de medio, y arriba Garnacho, Anthony y Anthony Martial. El Crystal Paral le ganó 2-0 al Bournemouth de visita. El Bournemouth fue con Travers en el arco, Anthony, Smith, Kelly, Senesi y Semurra, los cinco en el fondo, Lerma, Billing y Koch, los tres de medio, Rey y arriba Solanke y Mur. El Crystal Paral fue con White en el arco, Klein, Andersen, Gehi y Ward, los cuatro en el fondo, Ducure, Olis y Shlub, los tres de medio, y arriba Ayo, Eze y Saha. El Fulham le ganó 2-1 a su Hampton Terokar. El Fulham fue con Lerma en el arco, Tete, Diop, Rimm y Robinson, los cuatro en el fondo, Ridd y Pariña, los medios centrales, Reid, Pereira y Willian, los tres de medio, ofensivos y en punta Mitrovic. El Fulham fue con Vasuno en el arco, Walker, Peters, Belacocha, Vlian, Kuzalizu y Myline Knight, los cinco en el fondo, Warpros, Elionouzi y Haribo, los tres de medio, y arriba Adams y Edozi. En el Manchester City, pues mira, como en la foto de De Bruyne, se dio de cara contra el Leverton en el Etihad. El City fue con Aderson en el arco, Lewis, Akanji y Stonzy, ya que los cuatro en el fondo, Rodri, Bernardo Silva y Kevin De Bruyne, los tres de medio, y arriba Márez, Grealish y Haaland. El Everton fue con Pickford en el arco, Patterson, Godfrey, Cody Tarkovsky y Mikko Lenko, los cinco del fondo, Gaye y Granada, los medios centrales, y Wobby y Gray por bandas, y arriba Calvert-Lewin. El Lucas se le empató 0-0 frente al Leeds de local. El Lucas se le fue con Pop en el arco, Aileen, Koch, Cooper y Struy, los cuatro en el fondo, Forshaw y Adams, los medios centrales, Aronson, Nyonto y Harrison, los tres medios ofensivos, y en punta Rodrigo. El Arsenal le ganó 4-2 al Brighton de visita. El Brighton fue con Sánchez en el arco, Stupinjan, Cole, Will, Tank y Lamptey, los cuatro en el fondo, Gilmour y Rowe, los medios centrales, March y Lealán, los medios ofensivos, y arriba Trozart y Mitoma. El Arsenal fue con Ramsey en el arco, White, Saliba, Gabriel y Sinchenko, los cuatro en el fondo, Partey, Shaq, Ayodega, los tres en el medio, y arriba Saka, Martín, Ley y Enquetia. El Aston Villa le ganó 2-0 al Tottenham de visita. El Tottenham fue con Joris en el arco, Romero, Lenglet y David, los tres centrales, Doherty y Perisic por bandas, Joivier y Bisuma, los dos en el medio, y arriba Gil, Son y Kane. El Aston Villa fue con Olsen en el arco, Jan, Konza, Minks y Dini, los cuatro en el fondo, Douglas, Luis, McKean y Kampan, los tres en el medio, y arriba Bailey, Buendía y Olly Watkins. El Nottingham empató 1-1 frente al Chelsea de local. El Nottingham fue con Gendresor en el arco, Orier, Warhol, Bolli y Lodi, los cuatro en el fondo, Mangala, Yates y Froehler, los tres en el medio, y arriba Awonigi, Johnson y Giggs White. El Chelsea fue con Kepa en el arco, Azpilicueta, Silva, Coulibaly y Cucurrera, los cuatro en el fondo, Zakaria y Giorginio, los medios centrales, Sterling, Mount y Pulsi, los tres medios ofensivos, y en punta Kai Havertz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.